El ciudadano ministro de Interior de Justicia, le pasa a José Oderman cualquier cosa, lo asumo y le digo la responsabilidad a usted, porque usted está haciendo estos escenarios. Ya basta que nos sacrifiquen más camaradas combatientes, ya basta camaradas. Bueno, no estaba escuchando el titular del Ministerio del Interior porque sí lo sacrificaron. Hubo un allanamiento en la casa de Oderman, o Oderman como él mismo ahí decía, y la policía lo abatió a balazos y después dijeron que él había tratado de agredirlos. Algo por el estilo, segundo de los líderes de colectivos que muere asesinado en pocos días, tal vez, si recuerdan podemos ahora después volver a una de las fotos que mostrábamos. Los tres que están en la foto ahí, me dice la invitada que les presentaré en un instante, están muertos. Bueno, no en esta en particular, pero en la que... ahí está Robert Serra y estaba Oderman y ahí está el otro que es este señor de apellido Montoya, que se veía en una foto que murió también a principios de año. Así que parece que hay un operativo limpieza en marcha. Le digo bienvenida a la periodista investigativa Patricia Polio, gusto de tenerla aquí. Gracias, gracias Pedro. Se ha puesto muy espeso el asunto. Sí, sí. Estamos hablando de circunstancias en las que algo está pasando dentro del régimen que lo están resolviendo a bala limpia. Pero además un estado de terror, yo pienso mucho en la población civil, el terror que vivió hoy Pedro, porque en la zona donde ocurrió este enfrentamiento hoy, una zona, te lo puede decir la periodista que la tenemos ahí, la compañera, la colega, es una zona donde hay vida civil, mucha vida civil y ahí la gente estaba aterrada hoy, ¿no? Y esto de los colectivos, pues yo digo que fue simplemente se le salió de las manos al gobierno. El directivo, el jefe de los colectivos que hablaba hoy, por cierto, acaba de salir una foto en las redes sociales, que son las únicas que informan en Venezuela, de Oderman cuando estaba siendo detenido, de manera que parece que fue que lo ajusticiaron una vez que lo detuvieron. O sea, que no fue en un enfrentamiento, sino que lo ajusticiaron después de haber sido detenido. Por el CICPC, que son efectivos policiales, ¿no? O sea, que es un enfrentamiento entre policías, policías y paramilitares, que son los colectivos. Bueno, dicen un parte de policía de cualquier dictadura, el sujeto se resistió y agredió a las autoridades y ellas repelieron la agresión con seis tiros en la nuca. Contacto en Venezuela a nuestra colega del diario El Nacional, Sandra Guerrero. Bienvenida, buenas noches. Buenas noches. Sandra, dime. Tengo preguntas, o yo más o menos te doy la versión que nosotros tenemos de lo que ocurrió hoy. Claro. Hay cinco personas muertas en ese edificio. Bueno, las miraron y los llevaron a un hospital donde murieron. En la mañana, muy temprano, hubo un primer tiro donde murió una persona que se llama Carmelo Chávez, 34 años. Y cuando llegamos al sitio, pues ya todo había ocurrido, porque fue muy temprano. Dice uno de ellos que fue a las cinco de la mañana. Ya todo había ocurrido, ya no había nadie allí. La puerta de la oficina de un colectivo que se llama algo así como Escudo de la Revolución, la que pertenecía a este señor Carlos Cardelo, estaba cerrado. No había nadie allí. Después uno, una segunda parte que fue al mediodía ya, pasaba una patrulla de la Policía Judicial de la División de Capturas con dos funcionarios. Personas en ese edificio, se los llevaron como reyes y los tenían dentro del edificio. Ahí es donde viene el tiroteo y matan a Obrimán y matan a otras tres personas. Esa es la versión que nosotros tenemos. Sandra, temprano leí algo que estaban reportando sobre arrestos que hubo vinculados a la investigación del asesinato de Robert Serra, que es el diputado que murió la semana pasada. Contraoficialmente tenemos información de que el crimen, lo que era la anterior DICIC, tiene detenidas a unas personas. Entre esas, aparentemente hay funcionarios de Policaragos que presumiblemente pudieran ser uno de ellos a ver si la escolta del diputado. La información en relación al caso de Serra está bastante hermética, hasta ahora no ha habido información oficial en relación a si ha habido detenciones, a la identificación de las personas que presumiblemente pudieran estar implicadas. La información está totalmente cerrada. Eso que te estoy diciendo lo obtuvimos extraoficialmente, pero oficialmente no. No ha habido información en relación a ese caso. Pero por supuesto, cuando dices extraoficialmente, estás hablando de fuentes que son dignas de respeto. Exacto, exactamente, exactamente. Nos dijeron hoy, bueno, precisamente cuando estábamos, íbamos hacia el sitio donde temprano ocurrió este incidente en el edificio Manfredi, nos enteramos de eso, de que había unas personas detenidas. El director del 6-7 se dijo que no había, bueno, ellos no tienen detenidos, pero la información a otro oficial le dice que hay unas personas detenidas en el 7 relacionadas con ese caso. Sandra, muchísimas gracias por estar con nosotros, te estaremos molestando este día. A la hora de ir. Muy amable. Sandra Guerrero, nuestra colega del diario Nacional, hubo un tuit en el correr del día de Miguel Rodríguez Torres, el ministro del Interior, diciendo que esos arrestos no estaban vinculados al asesinato de Robert Serra. O sea que, por un lado está aceptando que hubo arrestos, por otro que no están vinculados, pero claro, si lo aceptan, si aceptan que estuvieran vinculados, se les cae toda la estantería del invento este gigantesco de la conspiración y de los paramilitares colombianos y de Uribe y de Miami y de todos esos inventos que han hecho recientemente. Yo antes de venir para acá estaba haciendo mi propio programa y hablaba de Sandra, por cierto. Cuando ella habla de fuentes extraoficiales, son los propios policías que han venido haciendo la investigación, Pedro, y que no quieren que se tergiverse la verdad. La policía que ha venido haciendo la investigación sobre el crimen ha venido filtrándole a la prensa la verdad porque el gobierno quiere tergiversarla. Y la verdad es que los escoltas, un funcionario como este, como Robert Serra, tan importante para la revolución, que tenía seis escoltas que se alternaban, ¿cómo es posible que el gobierno no llamara, o los organismos de investigación no llamara en primer lugar a los escoltas, que son los que tienen de primera mano la información de la actividad y la vida y la rutina de la persona que ha sido asesinada? Eso es lo más lógico, ¿no? Y cuando el ministro habla de que le venían haciendo un seguimiento al diputado, el seguimiento no solamente, solo se le puede hacer a través de sus escoltas, que son los que están 24 horas del día al lado de él. Eso es obvio. Nicolás Maduro dijo hace, parece, unos minutos que en las próximas horas va a difundir información sobre este tema. Esperemos y veremos a ver qué inventan. Mientras tanto, el que está muy preocupado por su seguridad, ¿qué estará pasando? Es Diosdado Cabello, el presidente de la Asamblea Nacional. Vean. Yo me siento amenazado. Yo no sé si los diputados de la bancada revolucionaria se sienten amenazados. Pero yo me siento amenazado. Que ese diputado, que por cierto no vino, no sé por qué no vino hoy. No sé por qué no vino. Aquí nos amenazó a todos. Y cosas, al día siguiente asesinaron a Robert. Yo en lo personal me voy a ir a la fiscalía a denunciar que yo me siento amenazado. Hay rostros a prueba de balas y creo que el de Diosdado Cabello pasaría a la prueba de proyectiles de tanque. Porque ahora decir que él se siente amenazado cuando los que están marchando parece que claramente son víctimas. Incluso uno dijo, si me pasa algo la culpa es del ministro del interior y el señor que lo decía tenía credenciales de chavistas de esas de hueso colorado. Caramba, vamos a dejar las cosas como son. Por cierto, vinculado a los dos Robert Serra, le costó el trabajo a un caricaturista de la revista Dominical porque él había hecho una caricatura previa. Él no sabía, obviamente, que iban a matar a Serra. Hizo una caricatura, es un velorio en el que los testigos son ratas, ¿verdad? Y el muerto con la rata. Y acá están. Es una reunión de roedores para despedir a uno de sus roedores. Y entonces lo que están planteando es que esto era un insulto a Robert Serra. La revista Dominical, por las dudas, tomó la decisión aclarando que había recibido la caricatura antes del asesinato de Robert Serra de retirar la página. Pero de todas formas se llegó a situaciones como esta. Miren lo que puso el gobernador de Aragua. Este es el gobernador de Aragua, Tariq El Aysami. Él es un miserable hijo de... Y entonces le contesta Bill, no me hago eco de comentarios malintencionados sobre una tragedia. No, no son comentarios malintencionados, son insultos groseros que a eso se está recurriendo porque noto un ambiente de desesperación. De violencia, además. Simplemente agarrar el discurso de unos y de otros. Y los violentos en el discurso están siendo ellos, ¿no? Y las amenazas vienen de ellos. Yo tengo en el Twitter amenazas de muerte porque yo he venido haciendo programas de investigación a raíz de la muerte, pero terribles, ¿no? Y ellos son los que están actuando con desenfreno, pero además sin argumentos. Y hay que esperar cuál va a ser el desenlace de esto y a quién van a acusar del crimen, ¿no? Aquí está la explicación que da Nilda Silva, que es la directora de la revista Dominical. La polémica se genera por la situación política, por el entorno que vivimos, pero esa caricatura es un dibujo más de los que desde hace mucho tiempo nos hace güey para la revista. Él trata de representar con animalitos la cotidianidad. Como estamos tan polarizados, algunos colegas incluso hablaron de censura, nada de eso. Fue una decisión consensuada, fue una decisión responsable, periodísticamente hablando. Que descansa en paz el roedor que estaban allí velando. Hablando de esas especies, en el régimen venezolano siguen ahora con los insultos contra la oposición al barrer o en este caso contra la MUD, la Mesa de Unidad Democrática. Aquí está el titular del régimen. Yo por lo menos no espero nada de la derecha. Prácticamente lo puedo decir hoy, desde mi corazón de humanista, de demócrata, de chavista, prácticamente puedo decir, he desechado a toda esa derecha como posibilidad democrática de este país. No hay nadie que se salve allí. Si no vean las declaraciones infames de la basura que pusieron como secretario de la MUD, infame. Es una cosa de delirio el nivel de... Se está llegando ya al territorio de la alcantarilla. Nosotros decimos que se les volaron los tapones. Así se dice en Venezuela. Han llegado a un nivel de desenfreno, pero lo de Berrizbeitia se va a poner interesante. Te lo aviso de una vez, ¿no? Y por cierto, ya dice Berrizbeitia, es el apellido del diputado al que se refería Diosdado Cabello. Pero es muy interesante porque Berrizbeitia pertenece a un sector de la oposición que se enfrenta a esto del diálogo y que combate esto de sentarse con el gobierno. Es ese sector de la oposición, ¿no? Que es el sector de la oposición que más combate el gobierno. Y Berrizbeitia es el caballero que estuvo conversando conmigo aquí hace unos días, dando detalles de los gastos del proletariado que fue a visitar las Naciones Unidas. Esa pequeña delegación que se gastó unos pocos millones de dólares. Caramba, donó además otros millones de dólares. Pero además lleva la cuenta de los gastos. Berrizbeitia lleva todos los gastos que a ellos no les gusta que el pueblo sepa, ¿no? Exacto, de estos gastos que hacen no solamente en estos viajes, sino en la ropa que se gastan, los relojes que se compran. Entonces, es un tipo bien incómodo para el gobierno y sería una forma de sacarlo del medio. Gracias por acompañarme. Gracias, Pedro. Nos vamos con otra cola, nos vamos con otra de estas filas en las que se arman momentos alucinantes en Venezuela. El sistema está en decadencia, no solamente aquí, es en general, la situación es crítica, difícil. Yo tengo ya hora y media de estar aquí. Ahora ratito dijeron que ya no había leche, sino nada más que los pollos y azúcar. A veces dejamos de comprar los productos que son más caros, no los podemos comprar porque no tenemos con qué comprarlos. No todo lo que nos gustaría tener en la casa lo obtenemos. Y mira las cosas que tenemos que hacer. Al regresar, hablo con un abogado cubano que dice, él participó de un caso en que cuando recibió el fallo judicial, ya habían fusilado a los personajes que estaban peleando por su vida en esa corte.